como están llegamos a méxico y me siento muy emocionada presentarme mañana ok también quería tomar un momento para hablar de lo que sucedió ayer en el aeropuerto primeramente quiero decir para todas las personas que estaban ahí espero que estén bien sé que fue un momento muy intenso un momento de locos sinceramente es algo que me impactó de una manera muy fuerte y quiero hablar de eso porque pues no sé por qué me siento tan nerviosa perdón también decir todo eso en español me cuesta sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo que dicen yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo déjame hacer mi trabajo mira yo también estoy intentando hacer la mía y la mía no tiene nada que hacer con drama con ser chismosa de hablar de cosas negativas en la vida por favor por favor ustedes me conocen si hay algo que decir lo voy a decir si no hay nada que decir no lo voy a decir esto es una relación mutual si yo te doy el respeto por favor al revés también para mí la ansiedad es algo tan real y cuando me siento tan incómoda y me siento como que no puedo conectar porque no me siento no quiero quedarme callada porque sé que calladita más bonita pero no